¡Vamos! 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 ¡Qué ojé parceros! Bienvenidos a otros mis videos. Como viene el título, nos vamos de Muatai gratis, gratis como nos gusta. Yo ya fui allá una vez con un amigo, pero él no entró porque tenía pues algo más preferencial, y entonces no supe cómo entrar, no supe cómo hacerlo. O sea, él tenía unos asientos especiales, pero ahorita vamos a hacerlo como ustedes lo harían. Un domingo. Solo son los domingos. En los otros días tocan el estadio normal, por ahí sí cobran y todas esas cosas. Este es gratis porque es una... Uy, estoy... Me fue el aire. Porque esta es una estación de televisión que se llama Channel 7. O sea, Canal 7. ¿Por qué es gratis? Porque hay muchos patrocinadores y no tienen que cobrar la entrada. O sea, la entrada para ello no es importante, sino las transmisiones entre todo Tailandia. Entonces, vamos a ver cómo entramos. Vamos a ver si nos encontramos con Poncho que también va a ir, pero él está en clase. Listo. Llegamos a la estación que se llama Mochit. Esa es la misma estación de Chatuchac. Y salimos por la salida número 3 y 4. Por ese lado, o sea, la izquierda. Y luego cogen a la salida número 4, que es a la derecha. O sea, si ven al parque, es al contrario del parque. O sea, al otro lado del parque. O sea, no es por la misma calle del parque y no es por la misma calle del mercado Chatuchac. Esto les voy a mostrar en un hyperlapse. Así más o menos para que puedan ver dónde queda la ruta, porque yo tampoco sé. Yo llegué la primera vez en carro. Obviamente yo les dejo el link en la descripción para que con Google Maps llegan en dos minutos. Bueno, en dos minutos no. Dice que son diez minutos. Al contrario del parque. Van a ver un parque inmenso. O sea, van al lado contrario. Luego caminan, caminan al contrario del tráfico. O sea, el tráfico va para los lados. Ustedes caminan al contrario. A su mano derecha van a encontrar muchos parqueaderos. Van a seguir caminando, siguen caminando. Se están dando cuenta que está caminando en la forma correcta porque a la mano derecha está su parqueadero. No a la mano izquierda. Uy, se le cae la nariz. Entonces caminan, caminan, caminan. Acá en el parqueadero giran a la mano derecha y les va a llevar como una curvita hacia la derecha. Entonces gírenle con la curvita hacia la derecha. Caminan, caminan, caminan. Y el lugar va a ser a la mano izquierda. Que es como, tiene cara como canal de televisión, no tiene cara de estadio. Ahí van a ver la seguridad. Entonces ahí van preguntas y los dejan mirar. Listo, llegué. Como llegué muy temprano, pues obviamente no abren sino hasta las doce y media. Llegué a las once y media. Ahí les mostré cómo llegaron. Me revisan la maleta. Pues no sabía si podía grabar. Me revisaron, tenía las cámaras y no me dijeron nada. Entonces sí se puede grabar sin problema. Aquí hay una gente pero no hay fila todavía. Me toca esperar que como que alguien viene y nos organizan fila o algo así. Porque todavía falta mucho. O sea, la pelea es a las dos. Bueno, empiezo más o menos como a las dos. O sea, estoy re temprano. Pero pues como es mi primera vez que vengo haciendo la fila, pues es mejor prevenir. Y ustedes ya es más o menos, les voy a decir más o menos a qué hora es la mejor hora para que vengan. A qué hora se empiezan a hacer la fila y a qué hora ya empezamos a entrar. Porque la pelea empieza a las dos, pero entramos obviamente antes. Bueno, ya son las doce y media más o menos. Hay mucha más gente, pero todavía no hay fila. Entonces vamos a ver cómo hacen todo en la fila. Porque aquí está un descontrol. No sé, es como que abran la puerta y todo el mundo va adentro. No sé. Vamos a mirar. Pero ya hay harta gentecita. Y aquí están los que pelean hoy. Miren, bien clariticos. Listo, se empezó a mover a las doce y media exactamente. Vamos. Hay dos filas. Una fila de extranjeros con mujeres y otra de los tailandeses de hombres. O sea, los separan. Que está como bueno. No está tan largo. Ah, o sea, la fila de ellos es tan diferente, pero ellos entran primero. Bueno, vamos a ver cómo nos van a llevar acá. No. No WhatsApp. No WhatsApp. Entonces no les dejan entrar bebidas ni comida, entonces no van a traer nada. Mira, este se acaba de comprar una botella. Se la van a tomar o tomársela o que se quede afuera. Izquierda. Vámonos para la izquierda. A la derecha. Son como agua o alguna cosa venden ahí. Listo, me he regresado en la maleta y para adentro. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. No se pueden traer gafas. Ni pantalonetas ni sandalias. Aquí les estoy guardando el poncho, el puesto, el poncho, el puesto a Poncho y un amigo de él, esperemos que lleguen temprano, tienen buen aire acondicionado, entonces está relajadito, y ahí están las cámaras, todo para, esta es la, ahí estuvimos la otra vez cuando veníamos VIP, ahorita sí hemos novia de mi hija Tienen dos zonas, esta zona está como más de los extranjeros y aquí los tailandeses, yo soy tailandés, no, aquí la energía es mucho más bacana, aquí se lea verán y aquí está al lado los entrenadores, esta zona está bien, pero pues, pero sentarnos con extranjeros, o sea, si tenemos la oportunidad de vivir con tailandeses, la experiencia y la energía, y como ahorita van a ver como celebran de bacana Están 10 para la 1, o sea, lo bueno, como que tienen esa zona, como les dije, extranjeros, si llegan un poquito tardecito, igual de pronto tienen que tener pues, sabes que estamos en semana de vacaciones, mucha gente no viene, entonces, pues mejor que vengan temprano, pero, pero, puede que consigan puestos y van tardecitos Ya llegó Poncho y, Luis se llama? No, Jesús Jesús, Jesús, mire ya Ya llegaron por fin Miren, fue Puchica Obviamente si quieren más relajados, esa es su zona La puse a leer los nombres de los peleadores, porque yo no sé leer, pero igual tampoco es que los conozca a los peleadores, yo no sé, o sea, yo creo que ni los voy a conocer, pero, pero bueno Ay, la puse vais a tener, yo quiero ver, El Chino El Chino El Chino El Chino El Chino Primero, contra Tutankamón. Tutankamón. Ahora sí, ya buena luz. Rájale el ojo contra mi follito de tu puta. Esa pelea va a estar buena. Esa es la principal, ¿no? Es la principal, es el Main Event. Como a la una y media, más o menos, ya se llenó, ya la parte hasta de extranjeros ya se llenó. Pero esa zona, la zona de extranjeros, se llenó. Se acabó llenando, o sea, no se llena tan rápido como esta zona, que está bien para los que vengan más tardecito. Listo, ya ha empezado, ya va a empezar. Mucha gente se paró. Nosotros estamos sentados, relajados. A él sí le tocó pararse, ¿no? A él sí le tocó parado. Esto es en vivo, todos los domingos. Ya lo están presentando en el canal. Dos y media casi, ya va a empezar. Y ahorita va a salir del cubetero. Ahí tengo ya, ya pagué un cubetero ahí con la Cheve. ¿Cubetero, eh? El que vende es el reclamo. Pero si afuentan en el reclamo. Se me hace raro que dejen entrar niños. No estoy de acuerdo con eso, pero... La silla de los sándwiches, acá a un lado. La silla de los sándwiches. Un añora gritando ahí, todo alegre. Como vendiendo sándwiches. Saber, jugando. Tância y aumentando. Y bailando京isk. T Carvalho Bueno, porque levan rojo. ¿Claro u azul? Que bajan rojo. A rojo, se ve más, son rojo. Riv, se ve, se ve más, es que el azul no lo veo. Al azul, este Hue ha Azul. Éstehou error, rojo. Yo al Rojo. Apostemos algo pongámosle más emocional. HB salirla. O sea, empezamos a apostar, cada match le posamos algo. Al ganador, un HB. buttanaФel de la chba. Ganador, una HB. Arjantí GaThe. Ganador, una HB. En Hel那就, al Crabajo del empresas. Yo creo que es rojo también, pero le pregunto a Jai y ya quería cambiar de opinión, pero el más azul, con Ocho va rojo, yo voy rojo, a ver quién gana. Ya empezó la pelea y ya están apostando por todos lados. No entendía, pues ya entendí, ya están mirando. La gente mostra los números y dice cuánto le apuesta y no sé cómo apuestas, pero ahí está. ¿Qué crees que está diciendo la señora? La chingar a su madre, al que no le va a dar. Sí, que dos por uno, dos por uno. Tres cervezas para todos. El de la cheve es donde vergas. El de la cheve es donde chingado está, que trae ganas de una cheve, una cham. Dos cham, ya pidió dos. No, no levantes, levantes, levantes. Porque los confuguen. Ah, los confuguen. Pensará que están apostando. No, no, yo no quiero tocar. No puede ir mejor con los tailandeses, mira. Los extranjeros, miren, bien aburridos al lado. Bien pinches, aburridos. Aburridos, aburridos. Y acá está la banda, acá está la banda. Aquí está la energía. No, perdimos. Él ganó el de azul y él le fue al de azul. Pero empezó el de rojo bien, luego el de azul se la remata. ¿Rojo o azul? Yo le fui al de azul ahorita. Está muy buena espina el de azul. ¿Rojo? ¿Rojo? Yo le voy al de azul. Rojo, yo voy. Pero ventico, pero ventico. ¿Azul? No, azul. ¿Al de azul? Sí, porque el de rojo trae suturón y le va a echar más ganas. Porque el campeón es este güey. Este güey es el campeón y el otro es el retador. Y le va a echar más ganas al retador. ¿O sea tú le vas a cuál? Yo le voy al retador, no al campeón. ¿Qué color? El azul. ¿Azul? ¿Rojo? ¿Azul rojo? Yo le voy a... Una cosa que es que ellos pelean con el ritmo de la música. O sea, están bailando y peleando al mismo tiempo. Y se tantean los pies, ¿no? Se miran los pies para... Para mirar cómo van a atacar. Traen los pies. Y manejan el ritmo. Pelejan con el ritmo. Se mueven con el ritmo de la música. Listo, ganó el de rojo. Gané yo. Ganó Jesús. Perdió Poncho otra vez. Lleva 2. 2-0-1. En la última, todos le vamos al mismo. Le vamos al azul porque tiene una cara de peleador que... Miren la cara. Que ha luchado como un perra. Tiene cara de cobra. Tiene cara de cobra. Y el otro tiene cara de niño inocente. Entonces... No podemos apostar en esta porque todos le vamos al mismo. El rojo tiene el maestro Roshi. Le voy al rojo ya. Está flaquito pero tiene piernas largas. Y aquí cuentan las patadas. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí gano. El rojo va bien. El maestro Roshi. Maestro Roshi, vamos. Maestro Roshi. Confiado, está confiado y peleado bueno. Tiene pasas largas y pega uno. Azul o rojo, azul o rojo, azul o rojo. ¡Sí! El rojo. ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Aaa! ¡Eso! Con el maestro Roshi. Con el maestro Roshi. ¡Ley, leey! ¡Ley! 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 Esta la otra pelea. Oye yo voy a azul. Ellos dos van rojo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gano rojo! ¿A de más? ¡Sí! Sí, va a ir a echar patadas. Fútbol. Otro tipo de patadas. A bailar. A trabajar. Concho ganó la última. La expulso rojo y rojo de sangre. La de la honra. La de la honra, 2-1 quedamos. Esta es una sorpresa. ¿Dónde era la señora? ¿Dónde era la señora? La señora, uy, me pegó en las piernas. Está bien, estuvo bien, estuvo bonito. José Ramón, muchas gracias. Bueno, parceros, espero les haya gustado esta pelea. Como lo olviden, gratis. Mucha gente no les gusta la pelea en general, pero pues no solo es por la pelea, sino por el arte, las canciones, la forma como bailan, la forma como pelean. Obviamente enfocado en los pies, más que los brazos. Es una buena opción para que pasen su domingo. Y es bueno, así como te digo, no es que tienen que apoyar las peleas, sino para aprender más de la cultura talandesa, porque eso es parte de la cultura. Es como el fútbol. Es como un fútbol acá. Hasta el sándwich con helado, mire. Sándwich con helado. Sándwich con helado. Este es como le decía Juanito, en México. Es como un programa de chabelo, los dominantes. Ah, un chabelo, sí. También yo quiero recoger una camiseta que Juan, mi compadre colombiano, ¿se acuerda? El debidor de la hamburguesa. Él me dejó una camiseta, entonces voy a recogerla. Parcero, muchas gracias si estás viendo este video. Me demoré como dos semanas en recogerla. Pero ahí voy, ahí voy. Parceros, después de la pelea, que estuvo muy bacana con Poncho, luego pues iba a recoger la camisa que me dejó mi compadre Juan. Y estamos comiendo aquí en un restaurante, en un lugar bien tailandés. Y me encontré, mira, un colombiano. Mire, papá, ¿cómo se llama Luis? Edwin. Otra vez. Mi memoria de pollo. Me encontré a Edwin, parcero, mire. De Medellín, más bien o no. Mi niño acá. Mucha casualidad, o sea, sí. O sea, en este lugar mucho menos voy a encontrar un colombiano y aparte de Medellín. Algo muy particular que yo creo que te hablé y fue por la forma en que nos comunicamos, el acento. El acento, sí. De inmediato. Eh, este man es colombiano, eh. De qué parte de Colombia. Y de casualidad es que nos estamos al lado. Al lado, sí, sí. Este mundo es muy pequeño, por Dios, muy pequeño. Vamos a ir a este barcito, que tiene una vista como muy bonita, ¿cierto? Una vista muy bonita y ahí les muestro. Ese bar queda cerquita a la parte donde cogen el bote para ir hacia Tic también. Entonces, si quieren ir hacia Tic y se cansaron, pues luego pueden ir a ese barcito. Barceros, llegamos al bar que se llama como Jack's Bar. Jack's Bar. No es bonito, así que no digo que bonito, pero es barato y tiene una vista muy, muy bonita. Espérselas muestro. Ah, antes de paz, mire, él está estudiando cocina. Sí. ¿Cómo es tu Instagram? Acostame de uno. Acostame de uno. Gracias. Acostame de uno. 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 Suena como si fuera algo muy chistoso. Él está estudiando aquí. Cualquier pregunta, si les gusta la cocina, tienen muy buenas fotos en el Instagram para que lo sigan. Bueno, parceros, espero les ha gustado este video. Cuídense mucho, no se lo olviden los jueves a las 7 de la mañana. Una hora, estoy cansado. Y... Adiós.